'...ama flotar botar Yo siorsi ves la minota Yo siorsi le ves las albomer M enrolladino mrrr Otimeee me lajuvab Aquí amamos Hola pequeñitos Hola pequeños, ¿qué tal? Bien, yo soy Evelice, que me voy a mañar. Oye, le tienes que lavar las ruedas y le tienes que lavar todo.